escucharlo, estos análisis sociales, políticos y al interior del partido. Me parece muy atinada siempre sus todos sus análisis y ya está con nosotros para darle paso y que tengamos tiempo de platicar sobre este otro tema que me parece muy importante y muy interesante. Mi querido Jesús Pérez Gaona, ya está, ¿verdad? ¿Conectado? A ver, ya lo tenemos por ahí. ¿Cómo estás, querido Jesús? ¿Cómo te va? Muy bien, ya conecté mi micrófono aquí escuchando a Arsinoé, tus análisis. Te escucha mucho sonido del ambiente, pero eso no lo vamos a poder solucionar. Una disculpa, una disculpa. Una disculpa. Oye, Jesús, a ver, quisiera que nos platicaras de qué va el presidente Andrés Manuel está en Estados Unidos, se reunió con el presidente chino. Es la primera reunión que tiene en todo el sexenio y después ya se reúne con Biden. A ver, cuéntanos cómo ha sido esta gira, qué es lo que está sucediendo allá en esta cumbre. Pues fue una cumbre de dos días para el presidente López Obrador, que le permitió conocer el pulso de las relaciones internacionales que posicionan a México en el comercio internacional, particularmente con China. Una disculpa por todo el ruido. Esta cumbre le hizo conocer el pulso, particularmente de la Casa Blanca y de China, sobre los vínculos y el interés que tienen con nuestro país. Yo creo que posicionó muy bien la Casa Blanca el tema del fentanilo en todas las agendas, en la agenda de China, en la agenda de Xi Jinping, en la agenda de Trudeau de Canadá, incluso en la agenda de la desagradable Boluarte de Perú. Posicionó muy bien la agenda del fentanilo, del combate a las drogas sintéticas, que es la agenda de Estados Unidos, anticipando el conflicto electoral que veremos en 2024 en Estados Unidos. Parece ser que la campaña de Estados Unidos va de nuevo a ser México, en este caso los cárteles de la droga y en este caso el fentanilo que llega a esas puertas. Colocó muy bien Estados Unidos en esa agenda, al ser el anfitrión en San Francisco, pero China también creo que supo muy bien jugar su papel. Hay un evento, no sé si lo viste Jonathan, donde Xi Jinping se reúne prácticamente con el jefe de Joe Biden, los jefes de Joe Biden. Me refiero a este banco de bancos, que es BlackRock, que como CEO tiene a Larry Fink. Desde luego ahí estuvieron Tim Cook, el CEO de Apple, y también estuvieron las personas de Mastercard, FedEx, que la prensa de Estados Unidos lo reportó como que eran amigos, son amigos de Xi Jinping, cuando Xi Jinping, el presidente de China, era un diplomático, un funcionario del Partido Comunista Chino, que en los 80 lo mandaron a Estados Unidos a algunas negociaciones. Y ahora esos amigos que conoció en los 80 dirigen grandes empresas como FedEx, como Mastercard, como BlackRock, como Apple. Y ahora él es el presidente de China en esta agenda que un buen amigo que tú has de conocer, de cuyo nombre no vale la pena recordar, dice que se le fueron a hincar los verdaderos jefes de Biden, y se le fueron a hincar a Xi Jinping en aquella cena que le ofrecieron, en donde, por cierto, se escuchó hablar en inglés a Xi Jinping. Sabe hablar muy bien inglés Xi Jinping. Por otro lado, Xi Jinping se reunió con el presidente López Obrador, en la reunión privada, donde en México creo que les ardió un poquito algún sector de la prensa, cuando Xi Jinping reconoció el trabajo del presidente López Obrador, su destacada labor en cinco años, así lo dijo Xi Jinping, a México lo ha posicionado en cinco años en el concierto de las naciones, como no había ocurrido antes, y en esa ocasión el presidente López Obrador aprovechó para invitarlo a México, para invitarlo a que visite México, particularmente para que conozca dos proyectos. El proyecto Plan Sonora, que es el gran proyecto de la 4T en esta administración de las energías limpias, y para que conozca el corredor interoceánico, que también es el otro gran proyecto, en este caso de la ruta comercial que los barcos procedentes de Asia podrían utilizar como alternativa al canal de Panamá. También el presidente aprovechó la ocasión, el presidente López Obrador, para comprometer a Xi Jinping a que done 250 mil enseres básicos para Guerrero. Guerrero estuvo presente en esta cumbre internacional en San Francisco, y así lo aprovechó el presidente para comprometer a China, con quien tenemos 51 años de relaciones diplomáticas, y en este encuentro, Jonathan, se vuelven a ratificar la buena relación y la cooperación entre ambos países. Gracias a la PECA. Sí, eso que dices, que quedaron muy ardidos la prensa. La verdad es que si tú ves los titulares de la prensa en México, fueron que habían justamente tenido un acuerdo con respecto al fentanilo, pero no esto, que me parece que es de mucha más relevancia, porque el presidente de China dice que México está en el camino de progreso y reformas, y exactamente dice que en estos cinco años se ha avanzado en las reformas e innovaciones, logrando importantes resultados en el proceso de desarrollo nacional. Entonces, bueno, pues creo que es importante este reconocimiento de China al gobierno del presidente López Obrador, que además viene siendo o viene teniendo unos elementos de expresión internacional muy interesantes, porque había estado también en una cumbre el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en donde también había presumido ante varios de sus pares de varias potencias mundiales, había presumido, pues, no solamente la cuestión del crecimiento económico, sino la baja en desigualdad, la baja en pobreza, todas las reformas que se han estado impulsando, todas las obras de infraestructura. Entonces, me parece que, no sé qué pienses, creo que en el caso de esta cumbre, pues es una cumbre exitosa para... Ganan todos. Y en este caso, pues, también el presidente López Obrador ganando el reconocimiento, nada más y nada menos que de China. Y por otro lado, Andrés Manuel, haciendo un gesto muy interesante de decir, sí, vamos a seguir ayudando en el fentanilo y esto como que ayuda un poco a la campaña en Estados Unidos, porque también el presidente identifica que, como tú bien lo dices, México va a ser como la piñata, ¿no? En la campaña presidencial que se avecina en el norte y también sabe muy bien que, de alguna forma, hay un poquito más de posibilidad de diálogo con gobiernos que tengan que ver como con Biden que con otros, ¿no? Y creo que también le da un espaldarazo al presidente López Obrador al decir, sí, usted ha hecho mucho con respecto a la migración, ha tenido al menos la disposición legal para poder agilizar todo este proceso que ha sido suspendido o no se ha querido, no le han querido entrar otros expresidentes, hace este reconocimiento. Y creo que por todos lados fue positivo para una y para otra parte. ¿Cómo ves? Creo que la forma en la que el presidente López Obrador aprovecha la ocasión de la PEC para posicionarse ante el posible tema que será México en la campaña 2024 en Estados Unidos es precisamente la reforma migratoria, Jonathan. Lo posiciona de una forma elegante, pero contundente al decir, entendemos que la política de Estados Unidos sobre todo la política migratoria y de seguridad, que vuelga a decir que muchas veces en materia de lo que tiene que ver con las relaciones en México parece ser la misma, la de seguridad y la inmigración, ha sido, por decirlo de una forma suave, muy grosera con los mexicanos. Y con usted, le dice el presidente AMLO a Joe Biden, con usted se han disminuido esas tensiones, usted ha tirado todas estas acciones que promovió Donald Trump en contra de los Dreamers, en contra de los migrantes que son presos en frontera norteamericana, en contra de quienes piden asilo, pero no es suficiente. Esto no es suficiente, tenemos que dar un paso adelante a una reforma migratoria que de acuerdo a las estadísticas más confiables beneficiaría a poco más de 20 o 30 millones de mexicanos que viven de forma ilegal o de una forma irregular en Estados Unidos. Este es el tema que creo que les cuesta trabajo o nos costó trabajo en México comprender, porque con las promesas de Peña Nieto, con las promesas de Calderón, con las reuniones que tuvo Fox en su momento, siempre el tema que se ponía sobre la mesa, siempre habían muchas expectativas, pero no se llegaba a nada. El presidente no lo había hecho, Andrés Manuel no lo había puesto como un tema central, pero aprovecha la coyuntura del próximo proceso electoral para que haya un compromiso real que pueda llevar a resultados en esta materia de reforma electoral para nuestros paisanos en Estados Unidos. En contraste, tú lees la prensa mexicana y lo que resaltaron es que Andrés Manuel estaba en la segunda fila y que China se comprometió a mandar más osos panda a Estados Unidos. Eso fue el resumen. Pero eso te habla mucho del nivel de la prensa y no el nivel de la prensa porque no tengamos periodistas capaces, Jesús, sino porque esa es la consigna editorial de los dueños de esas corporaciones mediáticas, que son los que siguen dictando el que incluso en el extranjero el presidente haga el ridículo o lo hagan menos, cosa que ya nos describiste todo lo positivo que ha sido esta cumbre, pues no sucedió, ¿no? Sí, de hecho, el equipo que llevaba el presidente, que en resumen fue prácticamente su gabinete más cercano, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, la secretaria Buenrostro, el almirante Rafael Ojeda, desde luego el general Luis Crescente Sandoval, ellos conformaron un equipo que posicionó en la Casa Blanca algunos de los temas que eran prioritarios para el presidente. Creo que el gran cambio que vimos ahora en el discurso del presidente es presentar los programas de desarrollo de bienestar que promueve la 4T en México para América Central de una forma distinta. ¿Cómo los presenta? Los presenta en la cooperación en seguridad diciendo si queremos que reduzcan los índices de adicción y sobre todo de conflicto del fentanilo en Estados Unidos, tenemos que invertir, tenemos que trabajar en los países de los cuales son origen algunos de los traficantes y lo introduce sobre todo con una mirada de la cooperación pacífico Asia y con las inversiones de las que es posible China llevar a América Latina, particularmente en industrias como la automovilística, industrias como la aviación y desde luego como los sectores primarios de la producción. Creo que lo presentan ahora de este modo después de años y me estoy refiriendo a 4 o 4 años y medio o 3 años y medio para ser exactos en donde el presidente fue claro inviertan en Centroamérica y no obtuvo una respuesta positiva. Ahora es vamos a invertir a la lucha contra el fentanilo pero invirtiendo en Centroamérica. Ese es el gran giro de esta cumbre en el discurso del presidente. Eso es muy bueno que nos lo digas porque no se lee en la prensa mexicana. O sea, ni en la más progresista ni nada se lee este tipo de análisis y de información que tú nos estás dando y creo que es importante y adecuado. A ver, un comentario para seguir en la política internacional y pasar en el último tramo de este espacio en algo más nacional. China le plantea a México llevar a otro nivel la relación con México. ¿Cómo ves esta posibilidad con todo lo que esto significara? Porque además en cifras concretas pues el comercio con China ha crecido como tú dices desde hace 50 años ahora pues no sé el propio presidente chino creo que dio la cifra de 7 mil veces ¿no? después de 50 años de relación ¿tú cómo ves esta posibilidad de llevar a un siguiente nivel esta relación entre México hablado de una relación comercial entre México y China? Creo que el cambio también básicamente y hablando de política doméstica política nacional radica en quién está al frente de la cancillería Jonathan el cambio de las prioridades de la Casa Blanca engarzadas con las prioridades de Palacio Nacional las dirigía y las sabe dirigir Marcelo Ebrard el ex canciller con el cambio de la cancillería Alicia Bárcena con una visión latinoamericanista con un pulso de lo que está ocurriendo recordemos que ella viene de Chile de ser embajadora de México en Chile con un pulso que ella trae de los gobiernos de América Latina con las inversiones de China en Venezuela en Argentina en la propia Bolivia y en Perú ella trae el pulso de lo que puede desarrollar en Ecuador por ejemplo también de lo que puede desarrollar un país como China para México a pesar de que no es nuestro socio comercial más importante nuestro socio comercial más importante es Estados Unidos pero una inversión una inversión poderosa una inversión ambiciosa de China en México que no se ha podido dar en estos años por múltiples razones la última de ellas recordemos el caso del tren México-Quereta Toluca si no me equivoco con Grupo IGA que por el escándalo de la Casa Blanca se tuvo que echar para atrás en el gobierno de Peña Nieto no les importó quedar mal con los acreedores con los inversionistas y desde luego con el gobierno chino con tal de salir del paso de ese escándalo mientras queden bien estos gobiernos mientras queden bien con la Casa Blanca no hay problema el presidente ha sido hábil en cumplir con los compromisos históricos que tenemos con Estados Unidos pero ampliar la visión debemos ser optimistas quizá en que podría China aportar al desarrollo y al bienestar del país pero no es nuestro socio comercial principal y con Alicia Barsen al frente quizá podría facilitarse esta relación armónica entre la diplomacia china y la diplomacia mexicana que históricamente ha sido de de armonía sin conflictos más allá de de este episodio de cancelación de una mega obra no ha habido sobresaltos ahora me parece que el gesto de Xi Jinping de prometer 250 mil enseres para Guerrero para los damnificados de Guerrero para la reconstrucción del estado después del huracán Otis es un buen gesto de hermandad y una señal de que nos están viendo de que saben que ocurren en nuestras fronteras de que están interesados en que les abramos el comercio a ellos quizás sin desplazar a Estados Unidos pero sí permitiendo que China pueda tener un mercado importante en América Latina a partir de México no sólo en América del Sur no sólo en Sudamérica también en Norteamérica después de que la administración de Donald Trump y sobre todo bajo la administración de Joe Biden redujo las relaciones comerciales con China en un intento de de hostilidad con quien los está retando económicamente como el nuevo país potencia económica del mundo muy bien pues vamos a dejar ahí el tema internacional que siempre es muy importante y del que en esta ocasión pues el presidente López Obrador es parte de ese protagonismo en esta cumbre con el presidente chino y el presidente gringo por decirlo así y a ver solamente algo que quieras comentar de la nota nacional de lo que ha estado pasando para cerrar la semana que has visto que te ha que te ha parecido interesante mencionar mi querido Jesús pues la nota nacional del día fue Sandra Cuevas ayudando ¿no? en el incendio ah no esa no fue esa no fue permíteme no fue no fue esa la nota nacional ¿a cuál te refieres Jonathan? no pues alguna que tú hayas visto que la semana caparó los medios de comunicación ¿qué es lo que piensas que para irnos a con algo nacional? yo creo que yo creo que la nacional fue Samuel García candidato de Movimiento Ciudadano Clara Brugada candidata en la Ciudad de México yo creo que esas coordenadas tenía ganas de comentártelo quizá en privado pero ya que me estás dando la oportunidad de hablarlo en este momento ese famoso tuit del que hablaste creo que en otro programa de Chumel Torres cuando dice el presidente lo logró impuso a Claudia impuso a Clara y tiene de candidato a Samuel García le falta un rubro para ser cierto el presidente logró que Xochitl fuera la candidata de la oposición y estuviera cayendo y esté cayendo y esté cayendo 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 y no levante y la gelatina que no cuajó y el globo que se desinfló está causándoles muchos problemas en la oposición está causando ya nerviosismo en algunas estructuras estatales incluso nacionales que no ven cómo van a combatir a la 4T con una candidata como Xochitl Galvez cierro lo de Xochitl para hablar lo de Samuel diciendo que yo creo que no se esperaba la oposición que el desgaste fuera tan rápido que habría que aprender vamos a como dice el presidente las los asesorías se cobran con honorarios vamos a decirle a la oposición que la próxima vez que se tomen en serio el perfil de un candidato presidencial descarten de inmediato alguien que se vistió de una botarga de dinosaurio alguien que medianamente no ha tenido un protagonismo en la vida nacional más allá de sus propios escándalos de sus propias de su propia carrera y alguien sobre todo que no representa ninguno de los tres partidos ella es la candidata ciudadana que no alcanza a levantar el ánimo de los panistas que no siente la militancia de los priistas por eso se descarta de alito y sobre todo que no convoca a más ciudadanía más allá que la frena que está enloquecida contra AMLO pasando a Samuel Jonathan te diría que está tan contento Samuel con lo que puede lograr en esta elección y está preocupando tanto a la oposición que ya se olvidaron de Claudia en la oposición ahora la persona a vencer para Xochitl y la gente que está en su entorno es Samuel García porque no quieren hacer ridículo no quieren hacer el Josefina Vázquez Mota 2 quedar en tercer lugar Samuel tiene ahora ahora sí le creo Jonathan deberíamos tomar en serio eso de Dante de quedamos en la segunda oposición la segunda posición dijo Dante o me retiro de la política yo creo que deberíamos empezar a tomar en serio a Dante Delgado que van a quedar en segundo lugar sí ya lo ya fíjate que eso ya lo he estado comentando en otros espacios con respecto a eso de que ya ahora sí como que le vamos creyendo a Dante y creo que es muy factible que Movimiento Ciudadano y Samuel quedaran en un segundo lugar pero obviamente un segundo lugar que pareciera que va a parecer tercero como lo que sucedió con Meade y Anaya que quedaron en segundo lugar Anaya y tercer lugar Meade pero que en realidad si veías los porcentajes pues los dos eran como el tercer lugar por decirlo así pero numéricamente o por porcentaje logra ganarle por poquito Ricardo Anaya a José Antonio Meade creo que puede suceder lo mismo que Claudia arrase la encuesta de Mendoza que se publicó entre ayer y hoy le da 32 puntos de ventaja la del heraldo de hace unos días le da 34 puntos de ventaja entonces vemos como se van alineando las encuestas en que la diferencia es de más de 30 puntos o sea eso es la derrota completa del frente y la derrota completa de esa intención de inflarla de manera mediática pero completamente artificial y de que esta persona haya caído tan rápido que como tú bien lo dices a lo mejor parece broma o parece sarcástico pero yo sé que sí tiene mucho de seriedad ahora quien les preocupa ya ni siquiera es Claudia Claudia está muy arriba quien les preocupa va a ser Samuel García muy probable que quedara en segundo lugar imagínate la escena ya se nos termina se nos terminó el tiempo pero imagínate la escena de junio de 2024 con Samuel en segundo lugar muy alejado de Claudia obviamente pero arriba de Xochitl Gálvez es posible es un escenario que la desafortunadamente para la oposición es un escenario que le abrió la propia Xochitl a Samuel es el tamaño de la derrota inminente y de la caída de Xochitl es el tamaño del impulso que tiene Samuel para crecer y proporcionalmente el tamaño que tendrá MC para colocarse como lo exigieron te lo dije en algún momento Jonathan el gran problema de MC no es que no comparta la agenda de Frente por México el gran problema de MC con Claudio X González con Xochitl y con toda la cúpula del PRI del PAN y del PRD es que lo quieren colocar en el cuarto lugar de la mesa de negociaciones detrás de algo que se llama PRD ya ni me acuerdo que es eso de un PRI que viene de menos a menos y de un PAN que se está haciendo el nuevo PRI en estos momentos que ya está haciendo un PRI un PRI alfa digamos el PRI actual ya es el beta y en ese escenario MC no se quiere sentar como el cuarto de la mesa se quiere sentar mínimo como el segundo y ya si lo si lo apuras a Dante tan soberbio es quiere que lo reconozcan como la primera fuerza de oposición del país y ahí van y ahí van lo único que no me va a gustar y ya con eso terminamos Jesús de que de que Samuel posible quede en segundo lugar de las elecciones es que Dante no se va a jubilar hombre eso es lo único que voy a sentir pues sí siempre hay malas noticias caray pero no puede ser bueno ¿no? pero ahora entiendo su voz ahora que estoy gritando híjole ese señor que es muy histérico que tiene la voz muy muy desgastada ahora entiendo por qué la tiene así si se la vive histérico no es muy no es muy calmado ese señor llamado Dante Delgado que por cierto me comentaba alguien que lo conoció yo siendo gobernador te paso esto al costo ahorita al auditorio de Sin Censura que desde los 90 cuando fue preso en la época de los 90 Dante Delgado mostraba señas de una ambición extremada tanto así que desde los 90 él ya quería disputarle a Colosio y en ese momento a Camacho Solis que era el favorito de Salinas la candidatura presidencial eso me me contaran desde los 90 él quería ser candidato presidencial bueno pues no se le hizo y no se le va a hacer no pues no se le hizo no se le va a hacer tampoco creo que Samuel gane tampoco creo que gane si le gana Xochitl por mucho pero están alzadísimos ojo ahí hay que preparar el escenario para un MC alzadísimo que no puedes con ellos que están ganando que le van a ganar a la 4T que se va a acabar con la 4T porque lo diría lidera Samuel ya los estoy escuchando Jonathan ya los estoy escuchando sí pero los números no le van a dar para eso yo creo que lo que les va a dar es para alzarse y ser presumiditos y ser alzados con los del frente no le va a alcanzar a Samuel ni de chiste para poder siquiera no sé acercarse un poquito a la planta del pie de Claudia Sheinbaum o sea esa es la labor que va a tener Claudia Sheinbaum contener a la oposición y contener a MC con el plan C el plan C que será ganar contundentemente en las cámaras en las de senadores y en las de diputados solo así esta gente se contiene nunca le va es imposible a menos que hablemos de censura jamás les vas a cerrar la boca jamás van a dejar declarar y van a tener esta incontinencia verbal de declarar cada barbaridad pero si no los detienes con el plan C en las cámaras van a estar increíblemente soberbios ahí está la tarea de Clara de Claudia de Alejandro Armenta de Delgadillo de Eduardo Ramírez de Rocío Nale y de todos los líderes de Morena esa es la tarea obtener una victoria contundente no solo una victoria una victoria contundente no me quedó claro pero porque tiene que ver Movimiento Ciudadano o sea que le robe votos a Movimiento Ciudadano que no crezca tanto Movimiento Ciudadano para jalar los votos exacto que sea una victoria contundente de la 4T para que estas personas que van a seguir con su incontinencia verbal no tengan una operación política efectiva y solo se quede en palabras solo se quede en lo que dicen interesante es la tarea de Claudia Schemann y su equipo bueno yo creo que la siguiente semana podemos platicar un poquito sobre un corto un corte de caja con respecto a cómo va Claudia y cómo va Xochitl si te parece que nos ayudes a hacer un análisis de cómo van ambas ya me parece que precandidatas o ya se les puede decir precandidatas eso creo no lo sé pero bueno que nos hagas un corte de caja de ambas de cómo va si lo están haciendo bien las famosas calificaciones para que ocupamos al inicio de las precampañas de la 4T ahora vayamos con las calificaciones a las precandidatas a la presidencia y que también entre ahí Samuel a ver qué calificaciones le vamos dando mi querido Jesús el tiempo se nos termina pero siempre es un gusto saludarte te mando un fuerte abrazo y a ver si ahora sí hablamos hecho hecho abrazote cuenta con ellos la próxima semana cuídate mucho pues el tiempo a nosotros fue Jesús Pérez Gaona el tiempo a nosotros se nos terminó gracias por haber estado con nosotros en viernes yo sé que no es usual que estemos en vivo en viernes pero que lo hemos hecho con mucho gusto y con mucho cariño nos vamos a ver hasta el martes tengan paciencia ya la siguiente semana es la última que vamos a tener estos cortes de programa en vivo ya en 15 días vamos a regresar a la normalidad pero nos estaremos viendo hasta el martes a las 3 de la tarde por lo pronto les mando un fuerte abrazo cuídense mucho este fin de semana descansen si es que puede y si se va a divertir pues hágalo con mucha responsabilidad y cuídense mucho un abrazo y cuídense mucho